Muy buenas a todos y bienvenidos a Mobile Gaming, soy Kanter y estamos en un nuevo vídeo en esta pequeña miniserie digamos que estamos haciendo de Battle Royale para dispositivos móviles ya hemos subido un vídeo sobre Free Fire y le tocaba a PUBG Mobile, el que para mí es mi Battle Royale para móvil favorito con diferencia aquí en el vídeo, pues bueno, explico un poquito las cosas, pero bueno, en resumen por si no queréis veros el vídeo en cuestión entero PUBG Mobile, la diferencia principal que tiene con Free Fire, entre otras cosas, a nivel del Battle Royale es que, por ejemplo, Free Fire tiene un mapa mucho más grande y en vez de ser 50, puede ser que fuera en Free Fire son 100 y además, como digo, el mapa es mucho más grande, hay poblados como tal, con muchísimos edificios de distintas alturas, etcétera, y hay zonas totalmente de campo abierto, etcétera es un juego que tiene una curva de aprendizaje más complicada, en mi opinión, no tiene autoapuntado por lo tanto, hay que tener en cuenta el retroceso del arma, etcétera, hay bastante variedad de armas y la verdad es que, bueno, en mi opinión es el Battle Royale más completo y más... no voy a decir mejor, porque como he explicado en el vídeo del Free Fire eso va muy a opiniones personales, pero sí voy a decir que es mi favorito, al menos de momento así que, como digo, os he dejado ahí una manqueada total en la cual he quedado quinto es una partida en la que he hecho alguna cosilla bien, la mayoría de las cosas las he hecho mal pero lo importante era sencillamente grabar el vídeo para que os podáis entretener si lo queréis así que, sin más, ahí os lo dejo, espero que lo disfrutéis, nos vemos en el próximo bueno, pues aquí estamos, vamos a echar partidita con... con Puji Mobile, al igual que hemos hecho con Free Fire vamos a ver cómo se nos da, estoy teniendo muchísimos problemas de conexión lo estáis viendo abajo, que me está dando 250 de media de ping ya veremos lo que podemos hacer pero es la tercera o cuarta vez ya que intento grabar este vídeo y es ya mucho tiempo para intentarlo como ya he dicho, bueno, pues Puji Mobile es un juego que, en mi opinión, obviamente técnicamente es un juego más complicado y más difícil, sobre todo para el novato en jugar es un juego que tiene muchos aspectos a tener en cuenta con un morro más grande, muchos más jugadores que pesadito estás, macho, no puedes ir a calentar el morro a otro tiene mapa más grande, tiene más gente hay pueblos con edificios que hacen que obviamente sea más... hay que tener en cuenta las alturas y demás como veis el mapa es... el mapa es inmenso y... y... pues vamos a aterrizar en granja no, podemos aterrizar en la base militar y ya de aquí intentar pillar algún vehículo para salir aunque aquí va a aterrizar bastante gente ya se están tirando, ya se han tirado 10 también podemos irnos a la parte de allí a la de la derecha me veía lejos del salto bueno, no me veía tan lejos del salto pero no, vamos a ir a granja que era lo que he dicho al principio no sé por qué no me gusta aterrizar en esta isla de aquí abajo no sé, manías mías bueno, vamos a ver vamos a aterrizar aquí después de aquí si acaso nos vamos al pueblo de al lado entonces como digo pues es un juego en el que hay que tener también en cuenta aquí no hay autoapuntado por lo tanto hay que tener en cuenta el recoil y a las armas, el retroceso y... como digo de dos disparos, entre comillas, mueres o sea, no... aquí no hace falta vaciarle el cargador a alguien para cargarse madre mía, ese baja flechado, ¿no? ha bajado a toda hostia el tío bueno, ¿por qué me voy a estas casitas de aquí? si tú te vas a aquellas de allí que estoy seguro que nos encontraremos bueno, vamos para allá vale, pues ya tenemos casco el pin parece que se nos ha estabilizado un poco pues... lo oigo pisadas no sé si es que ha venido ya a buscarme o... no tengo ni una sola arma tengo la sensación de que lo tengo detrás una mina por 8 ¿para qué quiero yo una mina por 8? si no tengo ni arma ¿cabré por ese agujero? no qué lástima madre mía, ¿a dónde voy yo sin arma? bueno escopeta algo es algo no me gustan las escopetas pero bueno este también iba con una escopeta estamos arreglados ¿y dónde están las automáticas? nos podría pegar una carrera allí una UCI una UCI bueno menos es nada por aquí tengo un paisano seguro vamos a ver ¿por dónde salgo? vamos a ir de frente con un par vamos a ir de frente con un par pues ni tan mal con la UCI sin mira no me gusta la M16 pero desde luego la prefiero a una escopeta eso lo tengo lo tengo claro voy a coger la mira más acaso es que no me gusta la M16A4 no me gusta nada porque este tenía pinta de bot si no me fríe vamos seguro es que no me gustan las armas por ráfagas la única que me gusta es la Vector bueno el auge bueno vamos a ver que se están dando de palos por allí espérate que no me venga nadie por la espalda no tengo ni idea de dónde me ha disparado qué fuerte ¡Qué fuerte! ¿A todo esto este no llevaba munición? Anda mira, lleva una Vector No sé si cogeré la Vector Vale Yo imagino que la zona está bastante limpia ahora mismo Lo que pasa es que todo esto está looteado Aquí hay 45 Ah, no, son 9 milímetros Bueno, vamos a ver Está la zona Estamos justo en el borde Lo que no tengo claro es si hay vehículos aquí En esta zona O me va a tocar una Una carrera Vamos a la misma zona de bombas Vale, ya se ha ido Voy a moverme para adelante Es que yo creo que aquí no hay Yo creo que aquí no hay vehículo Pues vamos para adelante Bien, ya existe ya venga la vez de ahí de esa zona podemos campear un poquillo podemos campear la verdad como unas ratas una serpiente vamos a ver a lo mejor era este el de la el de la bengala me están pegando los dedos y digo yo dónde está la caja voy a venir para la zona vamos a ver mucho campo aquí a través vamos a ver si hay que ver algún vehículo que me da a mí que no de hecho sólo voy a buscar el vehículo si no hay vehículo expir aquí hay una moto lo que estoy haciendo son un poco arriesgado además aquí en medio me falta llevar una sirena hay un coche lo que pasa es que ahora mismo no sé si ese coche es de los de atrezo o otros que funcionan vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a ver vamos a ir al carnet esos son tres puntos menos Gracias. 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 Ya ha llegado la gente al drop. Gracias. Obviamente mi intención no es ir al drop Porque está a tomar por culo Pero si al menos estoy en una zona elevada Tengo visión Y esta zona Está sin lutear desde luego Porque estaba el botiquín Así que esto estaba sin lutear Ese va en busca del ¿Verdad? 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 Gracias. Vaya. Se ha huido. Y al final he gastado un montón de munición. Para nada. Porque soy así de malo. Gracias. Pues estoy jodido. La verdad. Porque si tengo un sniper. Allí. Y no sé dónde. No sé si yo doy yo. Que se me ha ido el dedo. Y no me sorprendería que fuera. Porque eso de ahí. No sé si es el coche. Al que le he metido yo. De hecho si tuviera una mira mejor. Claro. Tengo una. Buah. Tengo aquí un montón de mierda. Tengo una por ocho. Ni me había acordado. Ni me acordaba de la zona. Ni me había acordado. 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 quedan cinco quedamos cinco mejor dicho mierda mira que lo he visto ahora ya no sé dónde está me queda su munición que cagada madre mía que mal que lo he hecho no me he dado cuenta bueno igualmente hemos quedado independientemente de mi manqueada hemos quedado en la quinta posición de la partida no hemos jugado mal yo creo que hemos hecho seis kills hemos jugado más o menos bueno jugado mal para que no vamos a engañar pero bueno la idea era para que no lo conociera como digo echarle un vistazo como podéis ver está en buen tiempo hemos quedado los quintos y llevamos 24 minutos de partida aproximadamente entonces como veis como he dicho antes es un juego más 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 lento porque de alguna forma es más bueno es otra cosa totalmente distinta por eso como digo para mí pulga y mobile es el battle royale es mi battle royale favorito pero no quita de que a mí por ejemplo como ya he dicho free fire no sea un juego que considere malo ni mucho menos es un juego que tienes un momento también más me apetece echarme alguna porque en mi opinión lo veo yo digamos si tuviera que definirlo yo lo definiría más en plan que pudimos bailes más un simulador y free fire es más un arcade y ya dependiendo de lo que vas buscando pues pues eliges uno o eliges otro no tiene más ni uno es mejor ni el otro es peor cada uno tiene sus particularidades y son buenos para un momento para un momento dado así que aquí pues viendo como de en chic está ahí intentando dar caza a alguno de los otros dos jugadores que quedan pues yo sinceramente despido el vídeo espero que lo hayáis disfrutado si queréis más vídeos de puji mobile pues dejar los comentarios que siempre intentaremos mejorar para en vez de ser un manco para sencillamente ser un tío con las dos manos pero con tres dedos así que os agradezco todos y nos vemos el próximo vídeo